La ruptura de Isabel Preissler, 72 años, y Mario Vargas Llosa, 87 años, ha sido una de las más polémicas de este último tiempo. Tras ocho años de noviazgo, la Socialité y el Premio Nobel decidieron decirse adiós y comenzar una nueva vida lejos del otro. Pese a que todavía continúa siendo un misterio lo que sucedió realmente entre ambos, cuyo es una certeza que no volverán a darse una segunda oportunidad en el amor. La Filipina le reveló a su círculo íntimo que se sintió desilusionada por el escritor de La Casa Verde, mientras que él optó por el silencio y refugiarse en la calidez de su familia en su tierra natal, Perú. Incluso se filtró en la prensa que podría existir una reconciliación con la madre de sus hijos, Patricia Llosa, con quien se mostró muy cómplice durante los últimos meses. Isabel Preisler junto a sus hijas, Ana Boyer y Tamara Falcó, estuvieron presentes en una de las bodas más importantes de lo que va este 2023. Lucía Domínguez Vega Penichet y Álvaro Gómez se prometieron amor eterno ante los 300 invitados en la Iglesia Santa Bárbara. El enlace culminó con una maravillosa celebración en el exclusivo Real Club de la Puerta de Hierro de Madrid. La expareja de Mario Vargas Llosa y sus descendientes por primera vez eligieron pasar de la prensa aludiendo que llegaban tarde al rito religioso. Lo cierto es que ninguna de las socialités tenía intención de pronunciarse respecto a la polémica del vestido de novia de la marquesa de Griñón. No tenemos tiempo, aseguró Isabel Preisler mientras se dirigía con prisa al recinto. La madre de Enrique Iglesias, nuevamente, se destacó en la cita anuncial por llevar un maravilloso atuendo perteneciente a la firma de la diseñadora de modas Silvia Cherasi. El vestido de la excompañera sentimental de Mario Vargas Llosa resaltaba por ser en un tejido satinado de color amarillo, con un espectacular estampado floral que hacía el contraste perfecto. Lo acompañó con un chal en tono fucsia, un club dorado y unas sandalias amarillas. Cada vez es más evidente que Isabel Preisler ha dejado en el pasado a Mario Vargas Llosa. De hecho, la boda de Tamara Falcó con Íñigo o Nieva ha sido una buena excusa para distraerse y poner su atención en otras.